Hola Jóvenes Ilustres, nos volvemos a ver una vez más, y esta vez tengo el gusto de estar con un gran amigo que yo lo considero muy estudioso, siempre se dedica mucho y es un gusto porque quisiera aclarar algunas dudas que nos puede resolver, tiene mucha experiencia en el ámbito médico. Darío, muy buenas tardes, gracias por aceptar este diálogo, esta charla. ¿Qué tal Edgar? Buenas tardes, gracias por invitarme, gracias por invitarme. Espero te encuentres bien, ya tiene muchos años que no te veo, espero que tu familia se encuentre bien por lo de la pandemia y todo pinte mejor este 2021, todo lo que se pueda. Todos bien, todos bien, gracias, gracias por preguntar, igual espero que tu familia se encuentre muy bien ahorita. Sí, muchas gracias Darío, pues te hice la invitación porque tengo que presumir que Darío es licenciado en medicina, tiene una maestría en ciencias de la salud, si no me equivoco, estudiaste filosofía, estuviste a muy poco tiempo de terminar, diferentes circunstancias no terminaste, si ahorita estás haciendo una especialización en epidemiología. Y la filosofía, así es. Gracias, 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 no lo pronuncié. Entonces, quiero saber, porque tú al hablar con otras disciplinas, pues complementaste la medicina, ¿no? Y puedes complementar la filosofía, entonces me parece que tu percepción va a ser muy útil. Antes que nada, una pregunta así súper simple, que siempre le hago a todos. ¿Por qué estudiar medicina? Ya, 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 ya. Ok. Bueno, me parece que la pregunta del por qué es algo sumamente personal, de índole personal y pues obviamente un por qué, una causa que movilice a alguien o que ponga en movimiento una acción, pues es variable, ¿no? Entonces, yo lo que te puedo platicar desde mi experiencia, quizá como en una, en un tenor más autobiográfico, pues es que antes de ser médico fui paciente. Yo fui de esos niños que eran muy, muy enfermizos, era muy flaco de pequeño, me enfermaba muy a menudo, tenía problemas de los pulmones, del estómago, me enterraban muy a menudo en el hospital. Entonces, desde la infancia tuve, quizá no, el acercamiento que debía haber sido el correcto, pero eso me llevó a conocer el equipo de médicos, de enfermeras que estuvieron a mi cargo, cómo trabajaban, la dedicación que tenían, el porte que traían también, eso me llamó mucho hacia ellos, ¿no? Ese tipo de, de experiencias que pues todos los niños tienen, ¿no? Acercamiento con los médicos y luego llegan las mamás y les dicen, si no te portas bien, el médico te va a inyectar, ¿no? Y pues la verdad eso nos deja muy mal parados luego, pero pues conocí a estos médicos que pues como te digo, con su presencia, con el despliegue de erudición que tenían, pues me causaron mucha admiración realmente y siempre tuve este impulso por pues tratar de ayudar al prójimo y la medicina me pareció correcta en ese ámbito desde un inicio. Y pues obviamente también todos tenemos historias, ¿no? De familiares que también fallecieron cerca de nosotros y nos impulsaron también mucho más hacia, hacia este camino, ¿no? En el tratar de, de evitar ese tipo de situaciones, de corregirlas. Entonces, yo creo que los que entran a estudiar medicina va por ahí, hay personas que también lo hacen por una curiosidad que es, yo diría que es bastante filosófica también, una curiosidad muy sana, pero ya de índole, pues obviamente en el espacio, sí, del, del, del método científico, ¿no? Pero son personas, he conocido en la carrera personas que son muy, muy, muy curiosas, más que muchos filósofos podría decir también, incluso. Sí, fíjate que a mí, yo la, yo la verdad, la, la, la ciencia que más, que más respeto y admiro es la medicina. No sé si alguna vez te lo comenté, es la que más, la que más admiro y respeto, pero sí pienso que, este, que un médico puede salvar una vida a la vez y un humanista o alguien que se dedica a las mujeres puede salvar millones y hace correctamente su chamba, ¿no? O sea, trato de, de ponerlo. Y fíjate que, que a veces nosotros vemos, o sea, yo, yo todo ahorita el historial académico que di de ti, puedes decir, ah, es que fue muy, fue muy fácil, ¿no? Para él, o tiene facilidades. Y siempre nos quedamos como que con esa idea, ¿no? Y, en fin, filosofía es difícil, o sea, toda carrera es difícil. Para ti, medicina, ¿qué ha sido lo más difícil que te, que te enfrentaste tú como estudiante? Y ahorita que sigues siendo estudiante, ¿qué es lo más complicado que, que nos puedes compartir en esta profesión? Ya, 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 pues, fíjate, eh, lo más difícil que yo te podría decir, quizá no se encuentre como estudiante. Medicina es muy famosa porque, eh, es muy difícil, no digo que no haya otras carreras también difíciles, física, por ejemplo, física teórica, o sea, pero, eh, en cuanto al ámbito teórico, pues, que eso lo puedes pasar sin problemas. Hay mucha gente que tampoco es la gente más brillante del mundo y lo logra, se supera, o sea, le echa muchas ganas. No tienes que ser tampoco un, un genio de nacimiento, ¿no?, para lograrlo. Y también es difícil, pues, obviamente el, el régimen que llevan los médicos de aprendizaje es bastante, mucho más rígido que en filosofía, definitivamente. Yo cuando llegué a filosofía igual traté de que, eh, de pegarle un poco de eso a mis compañeros, ¿no?, de que trataran de, de, de dar más de, de ellos mismos por lo mismo, porque en medicina te hacen ver como hasta dónde puede llegar todo tu potencial educativo y eso quise, eh, trasplantarlo hacia, hacia el ámbito de mis compañeros de filosofía y espero haberlo logrado en el tiempo en que, en que estuve ahí. Eh, pero lo que yo te diría que es lo más difícil de medicina ya no es en la carrera en sí, sino, o bueno, incluso de repente hay, eh, hay puntos en la carrera en los que sí te lo vas a encontrar, pero es más bien ya cuando estás frente al paciente y cuando llega una persona y esa persona viene y literalmente pone su vida en tus manos, pone su salud en tus manos y esa presión de tener que responderle a las personas con, eh, pues con la misma moneda, ¿no? O sea, esa persona está confiando no de manera ciega, pero sí de, 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 en gran medida en ti y tú tienes que responderle también con mucha responsabilidad y esa es una carga muy grande, muy, muy grande. Igual, este, como, bueno, yo todavía no soy un epidemiólogo, estoy en formación, pero puedo ver que mucho de lo que ahí se trata en realidad son decisiones que abarcan a muchas personas y como dices, igual de los filósofos, ¿no? Si hacen bien su trabajo pueden ayudar a muchas personas, igual los epidemiólogos, si hacen bien su trabajo pueden, eh, eh, afectar la vida de muchas personas de manera positiva. Con esto que estás diciendo se abre como que un parámetro muy importante con la cuestión filosófica, con esto que dices de la confianza, ¿no? Como que se habla mucho de, de muchas circunstancias, pero quiero ir a, lo quiero abordar poco a poco. Con esto que estabas diciendo de, de, de las personas que ya realmente lo complicado viene en, en el ámbito profesional, no sé, o sea, porque yo la verdad nunca te lo he preguntado, pero ahorita creo que es oportuno hacerlo. Dicen que los médicos son muy fríos para dar noticias, que, que ellos manejan una frealdad muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y más cuando le dicen que una persona está muy, muy delicada. ¿Eso, eso cambia? O sea, ¿tú, tú lo ves? O sea, ¿cómo, cómo lidiar con eso? O sea, ¿cómo, cómo un médico puede abordar eso? ¿Cómo, cómo lo tiene que ver el paciente? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú lo has vivido? ¿Tú lo has sentido? O sea, ¿a ti te ha tocado dar una noticia no muy favorable a personas? Sí, ya en mi línea de trabajo donde estoy actualmente, ya no me, ya no me es tan, tan familiar o tan seguido que me pase eso. El epidemiólogo se dedica a otras cuestiones, aunque sí llega a pasar también. Lo que te puedo decir es que sí trabajé como médico general muchos años también. Sí pasa que llegues a darle noticias malas a los familiares o a los pacientes de diversa índole, no solamente con respecto a la muerte, ¿no? De diversas patologías que puedan llegarse a enterar por tu propia boca porque tú les das el diagnóstico. Tienes que tener mucho tacto y eso es algo que muchas universidades actualmente se están encargando de corregir porque los médicos antes, pues, obviamente lo hacían ya desde un aspecto empírico, ¿no? O sea, la experiencia y el echando a perder se aprende, ¿no? Pero ahorita ya las universidades se preocupan más por ese aspecto también, el aspecto humanista, ¿no? Y llevamos las materias de tanatología, por ejemplo, psicología médica, que nos ayudan un poco también porque al final te cuentas los médicos, pues, no somos máquinas tampoco. También somos personas y también tenemos que ponernos en los zapatos de los pacientes, ser empáticos, ¿no? La empatía creo que ahí es muy importante. También creo que se desarrolla ese tipo de mecanismos de defensa en los médicos porque no puedes tampoco, aunque tú quieras, no puedes compartir eso con todos los pacientes, o sea, los mismos sentimientos, ponerte a llorar con ellos porque igual para un médico eso sería algo agobiante, ¿no? Es muy desgastante porque muchos, por ejemplo, trabajan en el área de urgencias, donde más se ven estas situaciones que tú dices, que hay decesos o accidentes, etcétera, etcétera. Y los médicos tienen que dar muchas noticias malas, los familiares no siempre reaccionan de la mejor manera, tienen que hacerlo con mucho tacto esto, pero también tomar cierta distancia de la situación para ser críticos, para ser críticos con la situación y ser un poco, pues sí, críticos, tienen que tomar distancia. Y con respecto a esta situación ética que nosotros vemos, ¿cómo te ayudó? O sea, porque yo, tú tienes una disciplina totalmente distinta, ¿no? Primero te formaste como médico, posteriormente como filósofo, pero ¿cómo es tu percepción de la realidad social? O sea, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo he conocido algunos médicos que dicen, Ah, es que estamos así, o hay muchos enfermos porque no se cuidan, ¿no? Y esa es la realidad social que ellos perciben, ¿no? La inmediata, ¿no? La de la salud. Tú con tu formación médica, complementándola con la filosofía, ¿cómo tú percibes la realidad social? O sea, cambia, no cambió, o sea, te ayudó a reflexionar ciertas cosas que tú dices, Ah, no me había dado cuenta de esto, pero también se puede complementar con eso, etcétera. Ya, ya, ya. Pues, sí, mira, lo mío ha sido una como mezcla de formaciones bastante particular para mí, en lo personal ha sido bastante, bastante enriquecedora, y ahorita lo que yo te podría decir es que el punto de vista que tengo sobre la realidad social, pues es como epidemiólogo, no te puedo decir que es como médico o como filósofo ya, sino como epidemiólogo. Afortunadamente, pues ahí es un lugar como un punto de encuentro de ambas cosas, aunque la epidemiología tira un poco más a las ciencias sociales y no tanto a la filosofía realmente, pero este punto de encuentro entre lo biológico y lo social, entre lo que es la salud individual y la salud comunitaria, es lo que manejan los epidemiólogos, que en realidad están más acostumbrados, pues, a ver el mundo de una manera numérica, estadística, que es lo que se utiliza más en sociología, ¿no? Pero también no puede ser un punto de vista frío. Tiene que tenerse en cuenta que los números que se están viendo en una pantalla o en un libro son personas, representan personas, y representan ciertas condiciones de las personas también, ciertas condiciones sociales o patológicas. Entonces, tenemos que llevar en mente que todas las acciones que nosotros realizamos de prevención de riesgos para estas personas, para esta población, lo que es, por ejemplo, la contención de brotes, muchas veces esas cuestiones se realizan detrás de un escritorio, se realizan, pues, dando órdenes como tal, pero pueden afectar a comunidades enteras ese tipo de cuestiones. Una sola decisión puede afectar a muchísimas personas. Entonces, pues, obviamente, el punto de vista de un epidemiólogo tiene que ser complejo, porque la trama que compone a una población, pues, son los factores sociales, factores económicos, factores sanitarios, por ejemplo, los culturales, igual, tiene que ser una visión de la realidad, pues, compleja. Al menos eso estoy aprendiendo yo ahora, mis profesoras, mis maestras, las doctoras que están a mi cargo, es lo que me han tratado de inculcar, y espero ser un buen alumno y estar respondiendo igual a la medida de lo que esperan de mí, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también, por ejemplo, la realidad social de las personas. No desarrolla las mismas enfermedades una persona que vive en un medio rural, por ejemplo, a una persona que vive en un medio industrializado. Una persona en un medio rural, con condiciones precarias, puede desarrollar enfermedades como la tuberculosis pulmonar, por ejemplo, una persona que vive en una ciudad, que es sedentaria, está en un medio industrializado, puede desarrollar enfermedades crónico-degenerativas, como la hipertensión, por el estrés, del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, esto, de hecho, es algo que se llama transición epidemiológica, que es pasar de enfermedades del tercer mundo, ya no sé si se utiliza todavía esa categoría, pero desde el tercer mundo al primer mundo, ¿no? Entonces, como te digo, pues no tiene los mismos factores de riesgo una persona que otra. Y no solamente en eso, por ejemplo, podemos tomar en cuenta personas que se desarrollen en distintos ámbitos, como por ejemplo, usuarios de drogas intravenosas, personas que se dediquen al comercio sexual. Esos son grupos que están en riesgo también, para nosotros son poblaciones en riesgo, y no lo estoy diciendo tampoco con ánimo de ofender, para nada. Obviamente, cada quien es libre de hacer con su vida lo que desee, pero hay ciertas conductas que sí está demostrado científicamente que tienen ciertos riesgos y a las cuales les tenemos que poner especial atención, los tenemos que vigilar nosotros. Y eso es una palabra muy importante para los epidemiólogos, que es la vigilancia, la vigilancia epidemiológica. Entonces, incluso también, una mujer, ya en las diferentes etapas de su vida, en sus diferentes edades, también va teniendo diferentes riesgos, lo mismo que un hombre, un hombre, dependiendo la etapa de su vida en que se encuentre, va teniendo diferentes riesgos de desarrollar diferentes enfermedades. Entonces, eso es lo que hay que estar vigilando. Por eso, pues, a la epidemiología le gusta mucho codearse más con la sociología que con la filosofía realmente. Pero, no quiere decir que sea algo imposible de llevar a cabo, llevar un poco de filosofía hacia estos campos. Sí, todo lo que tú dijiste es para dialogar y reflexionar. Obviamente que no es para ofenderse ni nada de eso, es hacer una reflexión que no está de más, nunca está de más, y dialogar con otras disciplinas, porque, pues, yo sinceramente no conocía nada. O sea, todo esto que me explicaste ni siquiera sabía que entraba en la, que entraba en una de las categorías del estudio de la epidemiología. O sea, de verdad lo desconocía. Y yo pienso, o sea, pienso, no tengo la certeza, creo, y ya tú me dirás con esto que, que me, me gustó una palabra que, me encantó una palabra que manejaste, prevención. Y si llegábamos esa palabra a un cambio, a un ámbito filosófico, yo lo encuentro con la ética, la epimelia, el cuidado de sí. Entonces, estamos muy acostumbrados a que la ética siempre se exteriorice, pero no se interiorice. Es decir, que comience yo, mi prevención comience desde mi ser y ya después poderlo externar. Bajo esta circunstancia, vamos, va a ser como que esta pregunta va a ser un poco delicada, pero no quiero adentrar si es bueno o malo el aborto, pero, por ejemplo, el aborto, pienso yo, desde mi perspectiva, que nos está llevando a las personas especializadas, como los médicos, o los filósofos, los sociólogos, etcétera, que puedan manejar este tipo de circunstancias, porque también está otra que es la eutanasia, que hay personas que están sufriendo demasiado y, pues, no sé si sea la palabra correcta, tú ya me dirás o me corregirás, una muerte digna o pagarle su sufrimiento y bajo esta circunstancia todavía seguimos con algunas creencias religiosas que no está mal, cada quien puede creer en lo que en lo que quiera, pero hay que entrar en esta reflexión sobre si la medicina y la filosofía tienen que dialogar desde este punto y que sería el punto medio, si lo queremos poner así, sería la bioética, entonces, tú, tú cómo lo ves, porque yo, yo, yo sería, sería como yo lo abordaría, ¿no? Esta prevención que tú mismo dijiste, es esta, esta ética que nos hace falta, entonces, este, tú, tú qué piensas sobre eso, Darío? Yo pienso que tienes razón, obviamente, no vamos a tocar esos temas tan delicados en un espacio tan reducido, pero en cuanto a la cuestión de la bioética y si hace falta reforzar el diálogo entre ambas disciplinas, yo creo que sí es muy necesario, el problema que yo vería es que valga la redundancia, pero los médicos solo estudian medicina y los filósofos solo estudian filosofía, tú lo sabes, o sea, los filósofos se dedican a estudiar la historia de la filosofía. tendríamos que tendríamos que regresarnos 400 años atrás para que fuéramos como los filósofos de antes o los de la antigüedad, no unos todólogos. Sí, exacto, exacto, de hecho, de hecho, sí, este, creo que igual y un poco de mi punto también va, va en ese sentido. Sí hay algunos médicos que han hecho filosofía también está el, bueno, creo que el más famoso para mí es George Canguilhem, un francés que fue el maestro, es muy famoso por haber sido el maestro de Foucault, pero él tiene mucho, mucho, mucho que aportar a la cuestión del entronque entre la filosofía y la medicina, también hay otro, hay un español que es Pedro Lain Entralgo que se dedicó mucho a la historia de la medicina y lo que me parece es que esta intersección entre la filosofía y la medicina es un terreno muy fértil, pero que nadie se atreve a ahondar en él precisamente por los problemas un poco epistemológicos que se dan a la mano, el problema es que las personas que estudian filosofía no están muy familiarizadas con los términos médicos y los médicos no están muy familiarizados con los términos filosóficos. Lo único que conocemos los de filosofía perdón que te interrumpa lo único lo que conocemos los filósofos es que tenemos un tronco y extremidades y de ella no sé qué más Sí, no, no, no pues de hecho hay muchos filósofos que se han interesado más allá como Merleau-Ponty por ejemplo que igual habló sobre estas cuestiones corporales de manera más honda o el mismo Michel Foucault también se interesó mucho por los los mecanismos del cuerpo pero sí hace falta si hay filósofos que se interesen por ello pues sí que ahonden más en estas cuestiones corporales Michel me parece que también fue uno que tuvo un acercamiento muy importante hacia el cuerpo y creo que también me parece necesario que las personas estudien ambas o sea un verdadero filósofo debe tener la suficiente curiosidad como para ir más allá del ámbito de la filosofía ¿a qué me refiero con esto? a que el la masa la la carne con lo que va a construir su su aparato filosófico su sistema filosófico está allá afuera no está adentro de la historia de la filosofía volviendo a refugitar lo que ya dijo Aristóteles y lo que ya dijo Platón y lo que ya dijo San Agustín eso desgraciadamente en las academias pues es algo endémico algo que está muy arraigado pero también cuando estuve en mi tiempo en filosofía conocí profesores que iban más allá de eso y que incluso nos apoyaban y nos alentaban a hacer filosofía a partir de problemas concretos no a partir de autores eso me parece a mí muy importante claro no puedes correr sin aprender a caminar tienes que primero saber saber de buena manera lo que dijo Platón y lo que dijo Aristóteles para poder criticarlos ¿no? o lo que dijo Heidegger quien tú quieras tienes que poder primero conocerlos para después utilizar las almas que ellos te den y poder así abordar temas actuales reales igual un ejemplo que se me viene a la mente es Byung Chul Han creo que si lo dije bien este yo tampoco lo puedo pronunciar bien es que por eso no dije que lo pronunciaba es este filósofo coreano que de hecho hizo su tesis de doctorado en torno a Heidegger y era todo un erudito con respecto a Heidegger pero sus libros si lo toman como base en ciertas partes pero toman también como base a muchos otros filósofos y tratan de temas muy actuales en realidad no sé qué tan bien visto lo tengan en la en la academia realmente no tan muy bien visto pero a mí me parece que para la gente que está afuera en el mundo es un filósofo bastante bueno se mete con temas sociales importantes como las cuestiones de el internet de las redes sociales eso me parece a mí también tremendamente interesante incluso ahora al inicio de la pandemia hay creo que muchas opiniones encontradas con respecto a esto pero salió un libro que recopiló varios artículos que fueron sacando varios filósofos Jijek Giorgio Agamben entre otros acerca de sus reflexiones sobre la COVID-19 sin embargo no había pasado creo que era abril cuando salió este libro se llama Sopa de Wuhan me lo recomendó una amiga muy querida Marisol Amador pero es un libro que salió muy pronto sin embargo la intención de los filósofos pues era la correcta o sea hay un problema en el mundo y hay que atacarlo desde el punto de vista de la filosofía yo de hecho leí el libro y me ayudó mucho también me ha ayudado mucho a reflexionar acerca del momento en que estamos viviendo obviamente muchas cosas que dicen ahí se cumplieron otras no muchas cambiaron pero lo importante es eso ir a la realidad y darse pues un round con ella como filósofos y como médico pues es el camino contrario el camino hacia el otro lado ¿no? más bien los médicos siempre están inmersos inmersos en la realidad ¿no? siempre están en el momento lo que tienen enfrente no pueden ponerse realmente a meditar sobre asuntos que para ellos no pueden ponerse a meditar sobre causas últimas ellos necesitan resolver problemas inmediatos y muchas veces así es muy urgentes entonces yo por mi parte no le podría exigir a un médico que haga filosofía a un cirujano por ejemplo porque tienen espacios de tiempo muy reducidos ¿no? y después de tantas horas de trabajo o saliendo de una guardia de 36 horas pues lo que menos quieres es leer o reflexionar acerca de esos temas ¿no? sin embargo conozco médicos que se dan a la tarea de hecho de investigar mucho de historia de política quizá no tanto de filosofía pero conozco muchos médicos que se interesan mucho por la política y por la historia la historia de nuestro país en concreto y eso siempre me ha agradado mucho acerca de ellos pero sí creo que los médicos a la hora de realizar su trabajo pues siempre están necesitados de algo de filosofía al final las ciencias son prácticas hacen que nuestra vida sea más placentera o prolongan nuestro tiempo de vida sin embargo las ciencias ellas mismas no pueden preguntarse el porqué de las cosas en qué dirección tomar eso le corresponde precisamente a la ética en el caso de la medicina pues a la bioética pero eso la medicina no se la puede preguntar ella misma tiene que utilizar precisamente ahí a la filosofía la filosofía es la que le da la dirección a las ciencias si no utilizamos la filosofía para dirigir a las ciencias pasan pues catástrofes del índole que tú quieras que han usado el hombre desde hace mucho tiempo para producir armas y armas biológicas o sea necesita una dirección la ciencia definitivamente y esto que dices con todo esto que dices me pareció muy interesante me quedo con dos frases espectaculares que yo las retomo que los médicos son tienen tiempos muy reducidos y todo lo hacen bajo urgencia ¿no? y yo me quedo con estas dos frases por lo siguiente mira yo siempre he pensado y pienso que no todos los médicos actúan con negligencia médica que también el paciente tiene mucha responsabilidad por no cuidarse y pienso que a veces se les culpa a los médicos de que el paciente no se cuidó una vez un médico me dijo cuando llega un paciente muy delicado muy enfermo me dio una analogía ¿no? tratándome de explicar es como si es como si a ti te pusieran una venda te dejaron en la mitad de un bosque y te dijeron regrésate a tu casa a veces los pacientes que llegan muy delicados quieren que se les atienda rápido que se les dé medicina y este médico me decía dice es que no le puedo dar cierta medicina tengo que saber su historial médico tengo que saber ciertas cosas porque si no lo puedo perjudicar ¿no? y en esta desesperación que tienen las personas pues piensan que el médico actúa con una negligencia médica ¿no? es negligente pero no sabe que hay cierto protocolo que tienen que cumplir los médicos por eso para mí es muy importante y esto que estás diciendo que la prevención desde mi perspectiva ¿no? no es yo creo que algunas personas o bastantitas personas que no llevan esa prevención o sea ¿cómo lidiar con eso? porque eso también esa parte quizá no le toca tanto a la a la medicina pero sí le toca a los filósofos ¿no? ¿qué tanto es qué tanto enseñar ética a las personas qué tanto ir cada este cada seis meses una una bueno al año de ir dos veces ¿no? dos tres veces al médico a hacerte tus chequeos a estar al pendiente de tu salud ¿por qué? porque así puedes prevenir ciertas cosas ¿no? y ya las personas van cuando ya están muy delicadas ¿no? y quieren que casi casi el médico haga milagros ¿no? o sea yo en esa en esa perspectiva con estas dos palabras que dijiste pienso que no toda la responsabilidad desde el médico ¿dónde estamos nosotros? o sea nosotros los pacientes para apoyar al médico ¿no? el médico nos va a apoyar a que a recuperar la salud pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿tú cómo ves esto? esto es un problema bioético muy fuerte pienso que está muy fuerte en en nuestro país ¿tú cómo cómo lo percibes esta circunstancia Darío? claro totalmente totalmente de acuerdo yo creo que más que un problema que que sí definitivamente ataña a la ética y ataña a la medicina y ataña a la salud pública ataña sobre todo a la educación a la educación que tenemos como personas y que se nos da desde desde pequeños igual esto que dices sobre la negligencia médica si llega a darse es desafortunado pero llega a darse pero también tienes razón muchas veces también de cierta manera las personas tienen que aprender a cuidarse ellas mismas ahorita yo creo que nuestra generación también está cambiando en esos aspectos un poco se preocupan un poco más por la cuestión física por razones de diversa índole pero al final les ayuda ¿no? en la salud repercute en su salud de buena manera no son todos pero se empieza a ver a ver un cambio ahí incluso el otro día hablaba con compañeros médicos que también entre nosotros siempre nosotros los médicos éramos los de antes pues dando consejos de nutrición y consejos de no usted tiene que dejar de tomar estos refrescos etcétera etcétera y éramos los primeros que estábamos ahí este consumiendo esos mismos refrescos comiendo mal el gancito el gancito sí obviamente mucho eso también lo haces por cuestiones de estrés o para pues llenar un vacío energético mal hecho perdón que te interrumpa estaba viendo un tiktok hace rato o sea de verdad estaba viendo un tiktok y dice un médico un pasante de medicina y llega llega a su casa se avienta la cama y suena su celular agarra sus cosas y se vuelve a ir a veces esa misma exigencia no hace que tú comas bien porque tienes que estar al 100 para esta circunstancia entonces lo vi y dije te lo voy a comentar no, sí, sí de hecho sí sí tiene toda la razón muchas veces no nos da tiempo de nada y tenemos horarios bastante complicados muchas veces y ya en este mundo donde tratas de independizarte también pues no solamente es que que hagas tu trabajo sino también que llegues a tu casa te hagas de comer laves tu ropa planches limpies la casa tú mismo o sea tú mismo haces todo ya ahorita ¿no? y incluso pues ya los médicos como te digo están cambiando y ya se nos exige también cierta cierto nivel de de salud también entre nosotros mismos nos lo llegamos a exigir igual ya si eres médico también tienes que estar practicando algún deporte ser más un poco más ambicioso en cuanto a tus cuestiones culturales o sea tener una buena conversación ya no es válido como en la antigüedad de que soy médico y solo hablo de medicina y no me hablo de otra cosa ya ya no es válido eso pues entonces es demandante pero a la vez es muy satisfactorio llenar todos todos esos distintos ámbitos la verdad es que vale mucho la pena y creo que me desvío un poco de la cuestión para esto que dices entre el médico y el paciente debe haber comunicación debe haber una relación médico-paciente y esa relación médico-paciente antes existió un modelo que era el modelo paternalista en la que el médico le decía al paciente qué hacer y el paciente obedecía así ciegamente y ya ahora el médico llega con el paciente le presenta las opciones el paciente ya no es el mismo paciente de antes obviamente trae en su celular toda la información del mundo muchas veces el paciente de hecho es experto en la enfermedad que que él está padeciendo y te puede incluso ayudar ayudarte a ayudarlo entonces no hay por qué tampoco despreciarlo como te digo esto es tiene que ser una relación de iguales y el filósofo que te comentaba hace rato Pedro Lain en Traigo no es un filósofo muy conocido realmente por lo mismo porque estos filósofos filósofos médicos quedan en esa intersección sí como hablan de temas que mezclan la medicina con la filosofía no los leen ni los filósofos ni los leen los médicos pero sería muy importante pienso yo difundirlos porque tienen muchas cosas importantes que decir y este filósofo de hecho fue un gran alumno de Javier Subiri Heidegger Freud y se interesó mucho por la historia de la medicina más que nada y tratar de diseccionarla y de ver cómo podíamos mejorar nuestras prácticas médicas lamentablemente se encuentra en un limbo ¿no? que aún exacto exacto y no creo que sea el único probablemente me refiero a que no sea el único limbo este entre la medicina y la filosofía sino que hay igual filósofos por ejemplo en el ámbito de la física o en el ámbito de las matemáticas que muchas veces no son leídos ni por los filósofos ni por los que están en sus respectivas ciencias no en sus ramas por la medicina y la ley ¿no? también cómo debe actuar un médico luego hay si ha habido problemas de médicos solamente por o sea ni siquiera su intención hacerlo a propósito llenar una ficha y no sabían qué pasaba y órale ya te cayó la ley ¿no? sí claro y a veces como que también el médico también tendría que saber de leyes ¿no? para no no ocasionar este sí he conocido varios casos sí claro totalmente totalmente pues la última pregunta Darío sí la última pregunta tiene que llegar yo lo voy a hacer desde el ámbito de la filosofía pero si tú lo quieres contestar también este desde el ámbito de la medicina pues está bien ¿no? ¿tú recomendarías estudiar filosofía en esta época? yo creo que sí totalmente lo recomendaría mira para mí yo igual en un poco de autobiografía primero estudié medicina tú lo sabes y después cuando salí tenía ciertas profundas crisis existenciales por eso entré a medicina a buscar respuestas y al final regresé a donde estaba porque precisamente este filósofo muy querido para mí Marx me dio la respuesta respuesta se va a ver extraño pero su tesis 11 de las tesis de Feuerbach la tesis 11 que dice los filósofos siempre se han encargado de interpretar el mundo pero ahora tienen que salir y cambiarlo entonces eso fue lo que me hizo regresar al ámbito de la medicina yo pensé que ya tenía ciertas armas ahí y que tenía que utilizarlas para aportar mi granito de arena al mundo como se dice de manera vulgar pero volviendo a tu pregunta pienso que es muy 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 importante que la gente pudiera conocer un poco de ambas disciplinas tanto de la filosofía como de la medicina siempre se necesita que la gente sepa de ambas y que tenga curiosidad también esa curiosidad que que abreva de ambas disciplinas también de maneras tan distintas pero que igual ambas son para personas muy muy curiosas en distintos ámbitos yo creo que eso tendrían en común los filósofos y los médicos que tienen que ser muy curiosos muy curiosos con lo que hacen mira si por mi fuera pondría que todos antes de meterse a estudiar lo que quisieran estudiar uno o dos semestres de filosofía y que llevaran cursos de primeros auxilios también sería para mí algo ideal pero bueno ya eso es como en una cuestión más platónica totalitaria de mi parte no puedo obligar a la gente a que estudie esas cosas ya es decisión de cada quien pero para mí sería algo excelente ayudaría mucho al mundo pues muchas gracias Darío te agradezco tu tiempo sé que estás muy ocupado con todo esto del hospital y el que me hayas dado tu tiempo te lo agradezco muchísimo espero que en un futuro con lo que se viene puedas igual participar horarios bueno concretar horarios y poder hacerlo te agradezco mucho y muchas gracias no pues muchas gracias por tu invitación de verdad un abrazo hermano como siempre un gusto platicar contigo nos vemos Darío bye y a tu gracias gracias